La hermosa ciudad de Miami pareciera nunca dormir, siempre excitante y llena de energía. Esta actitud se ve reflejada en la escena gastronómica de Miami. Gracias a su cultura multietnica, Miami también es conocida por su variada y rica gastronomía, llena de sabores exóticos, con influencias latinas y europeas y con increíbles chefs de renombre mundial. Hola, soy Jessica. Bienvenidos a Miami. Aquí encontrarás establecimientos que van desde pequeñas cafeterías latinas hasta sofisticados restaurantes de la comida gourmet, con los mejores ambientes en lugares increíbles. Ya verán. Como el famoso restaurante Lluvia, localizado en un penthouse sobre la popular Lincoln Road en South Beach. Una espectacular combinación de comida japonesa, francesa y peruana, donde puedes comer al aire libre bajo el sol o las estrellas. Con una vista espectacular a la bahía de Biscayne y reconocido con cinco estrellas por Forbes Travel Guide, el restaurante azul en el Hotel Mandarin Oriental en Brickell ofrece no solo una vista increíble a la bahía, sino también un menú diverso de sabores modernos de la cocina europea con influencias asiáticas y americanas. En Miami encuentras restaurantes increíbles en sitios históricos, en entornos naturales hermosos y muchos que celebran y mantienen la herencia cultural. Miami simplemente te enamora. Y si de romanticismo se trata, el Red Fish Grill en Coral Gables, situado en un edificio histórico a la orilla del agua y con uno de los mejores menús de comida de mar, es uno de los favoritos a visitar. Otra deliciosa opción es Jackson Soul Food en el histórico Overtown. Te llenará el estómago y el corazón. Sirviendo a la comunidad por décadas, tanto a locales como a turistas, todos regresan por la hospitalidad y la comida hogareña hecha con pasión en un ambiente relajado. Miami alberga excelente restaurante latinoamericanos. Así que haz tiempo y prueba un cortadito en la ventana de uno de los restaurantes más representativos de la comida cubana. El restaurante Versalles en la calle 8. Ahí te sirven la mejor ropa vieja y un increíble café con leche. Uno de los muchos restaurantes de la ciudad está esperando por ti. La mesa está casi servida, solo faltas tú. Hasta la próxima vez. Bon appétit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!